y si voy a steam y me fijo si está en todos los archivos me dice que vuelva pero no puedo volver si se fueron todos los archivos propiedades verificar la integridad de archivos hasta validarlo bueno tenemos el final de de shayori como dije antes que la que se cuelga el final de natsuki que es el end o final al revés final de shuri que se apuñala y queda ahí con el guion roto el final de monika que es el primero que nos han bajado se volvieron a descargar la descarga se está descargando bien el final de monika que es el primero que vimos el final bueno o final feliz que es este que acabamos de hacer el final rápido dice se elimina el archivo de caracteres monika o sayori como se explica al final en el final de monika antes de comenzar un nuevo juego en el acto 1 sayori parece darse cuenta de que está atrapada en un juego luego forzará el juego para que se cierre y eliminado los otros archivos de personaje incluida ella si el jugador bueno vamos a ver ahora ya está ya se instaló los archivos bueno voy a ver el juego normal a ver si anda bien debería andar bien porque tiene que tener los guiones y todo eso y falta un menú y falta el final menú fanta se encontró un juego para que guardarlo no hay continuación donde lo dejé no dejo a que tengo que hacer de vuelta que forro tengo que hacer de vuelta no? si soy un pelo atudo vamos a hacer este y vamos a hacer el otro y no sé si lo voy a cortar porque tengo que hacer muchas cosas osea al final menú fantasma dice este es uno de los finales más improbables de ocurrir en el transcurso del juego durante el acto 2 si el jugador debe decir cerrar el juego existe una pequeña una pequeña posibilidad de que la biblia se encuentre con la palabra en al inicio y luego la versión fantasma del menú principal del juego así nomás y luego la versión monoma en el que la música es prácticamente inexistible de existente inexistente y se acompaña el sonido sisteño además si guardar miedo ah ah me cague todo fuá está re fuerte boludo ah está re fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!